Los residuos de material que se utiliza para protegernos de COVID-19 deben de ser tomados en cuenta como un elemento adicional a la contaminación de océanos. Guantes y cubrebocas que ahora son artículos de primera necesidad y en muchos casos de uso obligatorio se suman por millones a los desechos que al no tener un manejo adecuado pueden llegar a mares y costas del planeta, advirtió Raquel Briseño, investigadora del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. La investigadora resaltó que en un día una sola persona trabajando en áreas de COVID-19 puede requerir hasta 16 cambios de guantes, 4 batas, 4 cubrebocas desechables, una mascarilla N95 y cubrebotas. Si estas cifras se extrapolan a cada hospital del país, a nuestra región, a nivel global, podemos tener otro ángulo para visibilizar la magnitud de generación de estos residuos. En días pasados la organización Operación Mar Limpio difundió un video en el que mostró que ya han llegado al mar Mediterráneo estos desechos. Con ello se muestra que hasta ahora no hay un tratamiento apropiado. Briseño remarcó que debemos fortalecer las capacidades para revertir los graves procesos de deterioro de los océanos y su biodiversidad, a partir de compromisos individuales y colectivos que se complementen con políticas públicas en ámbitos locales, regionales e intergubernamentales. Para ello existen los Objetivos del Desarrollo Sostenible, en específico el 14, que señala la necesidad de conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos. Solo si nos aplicamos en alcanzar las metas allí propuestas, obtendremos los beneficios de la pretendida sostenibilidad. Concluyó Briseño.